Hola amigos, las relaciones simbióticas son comunes en la naturaleza. A veces son visibles a simple vista, como la absoluta interdependencia entre las abejas y las plantas con flores. Sin embargo, también existe una simbiosis, así que no se puede ver sin un microscopio. Muchos animales tienen de hecho relaciones simbióticas extrañas. Sin entrar mucho en detalles, la simbiosis es una relación mutuamente beneficiosa que implica el contacto físico entre dos organismos que no pertenecen a la misma especie. Estas relaciones se mantienen para proporcionar limpieza, protección, transporte e incluso alimentación. En el video de hoy les contaré algunos ejemplos sorprendentes y extraños de tal simbiosis. Coyote y tejón. Cuando los coyotes y los tejones trabajan en parejas, combinan sus habilidades de caza específicas para aumentar sus posibilidades de atrapar presas. Sí, has escuchado bien, los coyotes y los tejones cazan juntos. El coyote, que es un animal grande, persigue presas a través de praderas o pastizales. El tejón, en cambio, se esconde en las madrigueras de las potenciales presas como las ardillas de tierra, o perritos de las praderas para atraparles cuando regresen asustados a su guarida. De esta manera el coyote atrapa a la presa sin tentar escapar, y el tejón agarra a la presa cuando trata de esconderse bajo tierra. Aunque solo uno de los depredadores finalmente consigue la presa, muchos estudios sobre este tipo de relaciones muestran que el esfuerzo conjunto de estos animales aumenta las posibilidades de obtener alimento para ambos. Los tejones y los coyotes comen la misma comida, por lo que compiten entre sí. Sin embargo, los astutos perritos de las praderas no siempre son fáciles de atrapar, porque no se alejan mucho de sus madrigueras. Por eso, la alianza tejón-coyote ayuda a cazarlos. Algunos coyotes pueden formar comunidades libres, pero la mayoría lleva una vida solitaria ya que rara vez cazan en manadas. Curiosamente, el tejón es una criatura aún más solitaria, lo que hace que su asociación con el coyote sea aún más extraña. Los estudios han demostrado que los coyotes que cooperan con los tejones capturan un tercio más de presas que los coyotes que cazan solos. Plantas carnívoras y excremento de murciélago. Las plantas carnívoras dirigen los organismos vivos que caen en sus trampas, y estas plantas se han adaptado a este tipo de alimentos, para poder sobrevivir en condiciones de carencia de nitrógeno. Así como la mirmecodia, atrae a las hormigas para que generen productos de desechos ricos en nitrógeno. Una planta depredadora suele atraer a los insectos y animales pequeños, no para albergarlos, sino simplemente para comérselos. Sin embargo, hay un tipo de planta carnívora que es más hospitalaria. La Nepentes emsleyana. Es una planta de jarra tropical inusualmente grande que ha aprendido a coexistir con los murciélagos. Durante el día el murciélago vespertiliónidos, de la especie Keriboula jartewicki. Sube al Nepentes y descansa allí hasta que oscurece. Contrariamente a todas las expectativas, la planta depredadora no digería este huésped, pero con mucho gusto le da refugio para procesar sus heces más tarde. A lo largo de la densa selva tropical, los murciélagos eligen esta jarra en particular por una razón. Y es porque la planta carnívora ha aprendido a atraer a los murciélagos de una manera muy especial. La pared posterior de la flor Nepentes emsleyana se distingue por su forma de platillo, que refleja las señales de un murciélago que busca un lugar adecuado para esconderse y descansar. Por lo tanto, la ecolocalización lleva al animal directamente a la flor gigante y ambos bandos ganan con la unión. Higuera y avispas Si alguna vez has visto una higuera o amas los higos, probablemente sabrás que a esta planta le gustan mucho las avispas, cuyos cuerpos a menudo se pueden encontrar en los frutos de la higuera. La relación de estos insectos con las higueras se inició hace al menos 60 millones de años. Por lo que no son las avispas las que nos impiden disfrutar de este delicioso fruto, sino que somos insolentes invasores. Por cierto, el higo no es exactamente una fruta, es más bien una estructura hueca y redonda que consta de muchas flores. A medida que la higuera crece y se desarrolla, produce un olor que atrae a las avispas hembras preñadas de la superfamilia Calcidoideos. Para entrar en la formación redondeada, el insecto debe literalmente meterse en ella. Esto es muy difícil y en el proceso la avispa incluso se rompe las alas y las antenas. Tan pronto como la avispa se mete dentro de los higos, pone sus huevos allí y al mismo tiempo trae polen de otras higueras. Después de completar su misión, la hembra muere. Si la higuera no ha sido polinizada, la planta hiberna y muere, y con ella muere toda la puesta de la avispa. De esta manera tan cruel, la evolución se encarga de que las avispas intenten polinizar la higuera, de la que también depende la vida de las larvas de los insectos. Si se produjo la polinización, el higo se agrieta con el tiempo y una nueva generación de insectos nace de los huevos de avispa, que al principio se alimentan de la pulpa de los higos. Tanto los machos como las hembras crecen dentro de los higos. Los machos recolectan polen para las hembras y excavan para salir de la higuera. Las avispas luego se apareen. Los machos suelen tener tiempo de llevar polen de otras plantas a su nido antes de que la hembra salga volando en libertad en busca de una nueva higuera donde pondrá sus huevos. A través de este ciclo, las plantas y los insectos continúan prosperando y sobreviviendo. Góbidos y alfeidos. Y en el fondo marino, el gobio y el camarón son los mejores amigos. Como compañeros de cuarto, estos dos muy diferentes seres mantienen una relación simbiótica pura y clara. Los crustáceos a los que no les importa vivir con los gobios cavan un agujero mientras que los peces cuidan y protegen a los camarones y al agujero. Con una vista excelente, el gobio se da cuenta fácilmente de los depredadores y advierte al pequeño crustáceo del peligro para que pueda esconderse. En consecuencia, el pez y el crustáceo se convierten en excelentes compañeros de habitación compartiendo una minicueva submarina para ellos. Dado que los camarones son en su mayoría ciegos, advierten al gobio cuando están a punto de salir de la casa para buscar comida. Luego, mientras se mueven por el agua, los camarones tocarán al pez con sus antenas para mantener el contacto. Dado que el camarón vive en el fondo marino poco profundo, es importante que mantenga una relación simbiótica con el gobio. Incluso se ha observado que los gobios recolectan algas y otros alimentos para sus compañeros de habitación, los crustáceos. El gobio también puede traer algas a la entrada del agujero para que el crustáceo ciego pueda alcanzarlas fácilmente. Si surge un peligro, el gobio mueve la cola como advertencia. A cambio de esta protección, los crustáceos proporcionan un hogar a los gobios. El gobio también usa la seguridad del hoyo para seducir a su pareja con un ritual especial que toma algún tiempo. Sorprendentemente se han visto más de 100 especies de gobios en relaciones simbióticas con camarones. Jabalíes y mangostas Volviendo a la sabana africana, los científicos de Uganda han sido testigos de una extraña amistad entre jabalíes y mangostas. En el Parque Nacional Queen Elizabeth de Uganda, se ha observado que los jabalíes se echan deliberadamente al suelo si se encuentran con una mangosta. Los facóqueros o jabalíes verrugosos obtienen un servicio de limpieza, mientras que las mangostas de dientes afilados recogen insectos y especialmente ácaros de su piel. Por lo tanto, la mangosta obtiene comida y el jabalí se limpia. En algunos casos, si es necesario, varias mangostas roen la durapiel de un jabalí e incluso se suben encima del cerdo. Estornino africano Pasando la mayor parte de su tiempo posando sobre elefantes, rinocerontes, cebras y búfalos africanos. Los estorninos africanos comen ácaros de la piel de sus anfitriones mamíferos. Esto proporciona a los estorninos todos los nutrientes que necesitan para vivir. Además, los dueños de estos ácaros y parásitos están contentos de que las aves los eliminen de su piel. Los científicos creen que esta relación comenzó hace mucho tiempo, ya que el pico de los estorninos parece estar especialmente diseñado para penetrar profundamente en la gruesa piel del huésped en busca de alimento. Los estorninos también emiten una señal de alarma, advirtiendo así a otras aves y a su dueño. Sin embargo, la relación entre los estorninos y sus dueños no siempre es mutuamente beneficiosa. Mientras eliminan los ácaros de la piel del huésped, los estorninos también chupan sangre de las heridas abiertas de la piel. Esta es otra forma de obtener nutrientes, lo que hace que las aves se parezcan más a los parásitos. Si bien esto diluye la relación simbiótica entre los organismos y conlleva el riesgo de infección para los dueños de estos nutrientes, los elefantes y las cebras pueden ver esto como un pequeño precio a pagar por los servicios de limpieza de los estorninos. Sin embargo, los estorninos no siempre son beneficiosos. A veces pueden no comerse los ácaros si no están llenos de sangre, el principal nutriente para las aves. En estos casos, los estorninos les permitirán seguir alimentándose de la piel de sus anfitriones hasta que los ácaros se vuelvan más atractivos para los estorninos. Amigos, esto es todo por hoy. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos pronto. ¡Chao!